La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El grano en el hundido por nuestra mano dura Y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera Hoy triunfa el buen cordero que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero Y hoy junta su extraviada amajada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada Hoy surge viva y fuerte, segura y vencedora, la vida que hasta ahora yacía en honda muerte Y hoy alza del olvido, sin fondo y de la nada, al alma rescatada y al mundo revivido Amén La diestra del Señor lo exaltó Aleluya, aleluya, aleluya Haciendo lo jefe y salvador Aleluya, aleluya El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo Él me protegerá en su tienda en el día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación Cantaré y tocaré para el Señor Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La diestra del Señor lo exaltó Aleluya, aleluya Haciéndolo jefe y salvador Aleluya, aleluya Del todo Del todo procede, por él existe todo En el todo subsiste, por él existe todo La gloria por los siglos, por él existe todo Aleluya, por él existe todo Escúchame Señor Si mi padre y mi padre y mi madre me abandonan El Señor me recogerá Señor enséñame tu camino Guíame por la senda llana porque tengo enemigos No me entregues a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos Que respiran Que respiran violencia Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del todo procede, por él existe todo En el todo subsiste, por él existe todo La gloria por los siglos, por él existe todo Aleluya, por él existe todo De él todo procede, por él existe todo En el todo subsiste, por él existe todo La gloria por los siglos, por él existe todo Aleluya, por él existe todo Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por él y para él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en él Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia Él es el principio, el primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas Haciendo la paz por la sangre de su cruz Con todos los seres Así del cielo como de la tierra Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De él todo procede Por él existe todo En el todo subsiste Por él existe todo La gloria por los siglos Por él existe todo Aleluya Por él existe todo De la Carta a los Hebreos Capítulo 7 Cristo posee un sacerdocio perpetuo Porque permanece para siempre De ahí que pueda también salvar perfectamente A los que por él se llegan a Dios Ya que está siempre vivo para interceder en su favor Así es el sumo sacerdote que nos convenía Santo, inocente, incontaminado Apartado de los pecadores Encumbrado por encima de los cielos Que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día Primero por sus pecados propios Como aquellos sumos sacerdotes Luego por los del pueblo Y esto lo realizó de una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo Si permanecéis en mí Y si mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y se os dará Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santos Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación De generación En generación Él hace proezas 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 con su brazo Dispersa a los soberbios Soberbios de corazón Derriba del trono Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel A Israel su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Y su descendencia Por siempre Padre te da gloria A tu hijo En el Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos 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 Amén Amén Si permanecéis en mí Y si mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y se os dará Aleluya Está terminando esta jornada Y nuevamente es la palabra de Dios La que ha traído Un poco de luz Y de sosiego A nuestro corazón Las oraciones Las oraciones de los salmos Y de los cánticos Nos inspiran Y es el momento De recuperar la paz Y de entregar Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que hemos dicho Pensado Y deseado Dejarlo todo En las manos del Señor También es tiempo Para interceder Por nuestros hermanos Y hermanas De todas las latitudes Y de todos los tiempos Recordemos Ese corazón Sacerdotal De nuestro Señor Jesucristo Recordemos Las lágrimas Cargadas de amor De la Santísima Virgen Unámonos también A los sentimientos De su corazón Cuando bendice La misericordia De Dios Que es nuestro Salvador Acompañados Por una sencilla melodía Ahora podemos Abrir nuestra alma Para darle gracias Al Señor Por la jornada Que termina Y para entregar Todo lo que tenemos Y deseamos En Sus manos No olvidemos En este momento Aquellas personas Que pueden estar Necesitando nuestra oración Y no olvidemos Tampoco A ese cuerpo De Cristo Del cual somos parte No olvidemos Que nuestra intercesión Atrae la vida De Dios La vida del Espíritu Para toda la Iglesia Para toda la Iglesia Padre nuestro del cielo Manifiesta la gloria De tu nombre Ven a reinar Haz tu voluntad En la tierra Como se hace En el cielo Danos ya Nuestro verdadero pan Concedenos la paz contigo Como la hemos concedido A quien nos A quien nos debe Algo No haya poder De la tentación Sobre nosotros Mas líbranos Líbranos tú Del espíritu malo Dios nuestro Dios nuestro Dios nuestro que amas La inocencia Y la restituyes A quien la ha perdido Dirige hacia ti Los corazones De tus hijos Para que vivan Siempre la luz De la verdad Los que han sido Librados por ti De las tinieblas Del error Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén